El partido es este Este, este, este Este entonces Si, si, esta Y con cuantos créditos hiciste Es que no puedo hablar serio Gracias Ay, no me puedo tomar esto Uy, yo tampoco Mira, aquí me podría salir Como el El sonido de la tortuguita Cuando está haciendo cosas Parmayores Ay, se me fue que guapa Se me cayó Caramba La poderosa pistola Siempre viaja con Diable La mejor de todas La mejor de todas La huevo que sí No hay nada, güey No hay nada Mi cesto, mi voz ¿Te imaginas que así fuera mi voz? Como Como no sé si Se ve que es la película de De las locuras del emperador Cuando Isma se convierte en gatita Y dice Este es mi voz Este es mi voz Ay, me suena igualito Ay, no, mire Yo no fui Dame una escasa Una p*** noesa Anda, no sé Uy, mira su c*** Verdecito Estas mares de botiquín Tres grandes P***s bots Ahí vienen, güey C***s C***s Miren los seis Están los Perros Malditos Vendale C***s 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 Es que ahí vienen Los p***s bots todavía, güey Uy Escopeta Agarra, güey Eso Eso Esas mares, güey Estuve pensando Un top Un top 5 Necesito Un toallos Uy Uy Ya te lo llevas Te lo estoré P***s bots Hijo de una p*** Mira, yo Nos queriendo Disparar Uy Aquí hay Aquí hay Gente, aquí hay Ya te vi Perro Ya te vi Perro Ya sube La p*** rampa Uy Ah Vamos a jugar A ver si viene A ver si viene A ver si mucho fuego Dónde está Míralo Era un bot, güey Y yo voy a entender A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va A ver si viene Mira Mira, ahí Mira, aquí Aquí, aquí, aquí Me gustaría Dar un p*** Tiro Mira Y ese güey Mira todo Ándale Ándale, ándale Ya le cae a la migra Ándale Mira, yo mejor Voy a construir Porque Uy ¿Por aquí viene? ¿Dónde? Corre Ay, que me caigo ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Dónde vas a salir? ¡Ay! Ándale, perro ¿Dónde está? Ándale ¿Por qué? Tiene que llegar Otro, güey ¿Dónde está? Tíralo ¿Dónde está? ¡No! ¡Se que lo tira, güey! ¡Tíralo! ¡Ese tío! ¡Se moría! Hijo de su perra Madre Mira, güey Aquí se te veía Todo legendario Viene la gente Voy a hacer Hasta ahí cositas Hasta ahí cositas Mira, aquí hay una soperia Ya la vi, ya la vi Uy Uy Son Uy Uy, 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 uy Qué buena, qué buena Lo siento, güey Pero vea bien Que le estaban disparando De ahí arriba, güey Esto no me da confianza ¡Eco chico! ¿Dónde está? Oh, sí Madre ¡Oh, sí, ma vie Ay, si, te lo das! Güey, ya está Como no me dio No ¿Por qué soy tan malo? Este es un bot Me mató un bot No puedo No, no estoy aquí Es que no, ya Oh, bien Le quité, le quité, le quité, le quité, le quité Puta madre, ya me mató Aparte, pues me veo ¿Dónde está el güey? No, no, no No, no ¡Nadale, muerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué me quedo! Es bueno, es porque sabía construir y pensaba que me iba a ganar el fin Vamos a dispararnos ahora Uy Alguien me dispara Pinche vato Uy, nos marcamos los dos Uy, este me está quemando A la porra Mira que hay gente Voy a hacer pedo Voy a hacer pedo Un recorso No Mete a la verga, mete a la verga Y ahora, vuela ¡Vuela! Vamos, vamos, vamos Vamos a pescar, vamos a pescar Hijo de su madre, es que venía alguien por ahí Míralo, míralo, míralo Míralo, ¿por qué no voy a verga? ¡Nooo! ¡Se quedó! ¡Porque a todos nos dejó! ¡Pira! ¿Ve? ¡Veintiséis! ¡Y apart-! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! A la verga Gracias.